Peso Pluma revela el origen de su corte de cabello. El estilo del cantante de corridos tumbados ha generado gran controversia internacionalmente. En cuestión de meses, Peso Pluma se ha convertido en uno de los máximos referentes musicales en todo México gracias a sus corridos tumbados. Pero no solo canciones como Ella baila sola o su más reciente sesión con Bizarrap han causado sensación, sino que su característica forma de vestir y su corte de cabello generaron gran revuelo a nivel internacional. Y es que el corte de cabello tipo mullet se ha popularizado de forma exponencial que, incluso, instituciones escolares en México han optado por prohibir que los jóvenes se corten el cabello de esa forma. El corte de cabello de Peso Pluma se volvió una tendencia en redes sociales, donde seguidores del cantante de corridos tumbados han intentado replicar este peinado. Finalmente, Peso Pluma reveló la historia detrás de su corte. El cantante reveló en una entrevista con Billboard que, antes de hacerse su famoso corte de cabello, Peso Pluma se inspiraba en Justin Bieber para peinarse. Sin embargo, fue en un viaje a Medellín, Colombia, que la WP cambió su estilo drásticamente. En un principio, el cantante quedó bastante inconforme con el resultado. Además, agregó que considera su cabello su superpoder, por lo que es muy exigente con las personas que se encargan de su peinado, aunque finalmente terminó agradándole como se veía. Este peluquero dijo que me iba a hacer un corte de pelo que es muy popular en Medellín. Reveló Peso Pluma en Billboard. Confía en mí, te va a encantar. Le dijo el peluquero. Al principio lo odiaba. Yo estaba como, ¿qué hiciste? Mi pelo es un superpoder, así que soy muy exigente con quien me corte el pelo. Luego agarré un video musical y cuando lo vi dije, espera, en realidad se ve bien perro. Reveló. El cantante quedó impresionado con la cantidad de fanáticos que han replicado su peinado. Incluso reveló que un peluquero de la Ciudad de México le agradeció por darle trabajo, algo que el cantante recuerda constantemente. La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo, gracias por tanto trabajo que nos has dado. Según, habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte de Peso Pluma. Recordó Peso Pluma durante una reciente entrevista para Billboard. El furor por el corte de Peso Pluma ha sido tan grande que en TikTok comenzaron a viralizarse varios clips en donde personas llevaban a sus perritos para que les hicieran el corte al estilo mule. El cantante de Correos Tumados se encuentra de gira por Estados Unidos y es el encargado de protagonizar la portada de la revista Billboard, donde también compartió que su vida ha cambiado a raíz del éxito que ha conseguido en los últimos meses. El joven artista también destacó que lanzó su propio sello discográfico llamado Double Peer Records, con el objetivo de apoyar a los artistas jóvenes. Reveló para Billboard.